Buenos días, voy a leer el Salmo 150, Salmo 150, Reina Valera 1960, dice la palabra del Señor, Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su proeza, alabadle a son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con panderos y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová, todo lo que respire, alabe a Jehová, ese es el Salmo 150, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, feliz día, bendiciones, amén, bendiciones.